Hablemos del capítulo 17 del texto Estudios de Historia del Pensamiento Científico, escrito por Alexandre Coiré. Para muchos historiadores, Gassendi no tiene un lugar tan importante en la historia de la ciencia. Sin embargo, para su tiempo fue considerado un gran sabio. Entre otras cosas, inspiró a Boyle y a Newton y fue el gran rival de Descartes. El aporte de Gassendi consistió principalmente en dos cosas. En primer lugar, recobrar la alianza de Platón y Demócrito. En segundo lugar, recuperar la ontología epicúrea y usarla contra Aristóteles. Con ello, le dio a la física moderna el complemento ontológico que necesitaba. Gassendi fue también un auténtico y paciente astrónomo. Asimismo, realizó mediciones y experimentos. Estos no fueron muy precisos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las limitaciones técnicas que había en su época. Mediante sus experimentos, logró mostrar que las teorías de Galileo no solo eran válidas en el plano imaginario, sino también en el real. Por otra parte, logró superar la obsesión de Galileo por el círculo, formuló correctamente la ley de inercia y superó a Boyle en la interpretación de los experimentos barométricos de Torricelli y Pascal. En su pensamiento, si bien Gassendi desarrolló una física atomista cualitativa, logró unir el atomismo de Demócrito con el matematismo de Platón. Otros, como Bastón y Berigardt, también defendieron el atomismo. Pero nadie lo defendió más que él. La unión que hizo fue importante porque produjo la posterior síntesis neutroiana de la física matemática. Asimismo, Gassendi logró anticipar la teoría corpuscular de Newton. Gracias por ver el video.